Vamos a ver, lo primero que tiene que hacer es copiar una tabla como esta, ¿vale? Voy a hacerla yo, mirad un momento, no vaya a tardar nada. Sí, lo podéis hacer en el mismo. Máximo, común, divisor y mínimo, múltiplo, fácil. No, es que yo no es matemática, no, es que... si es que te lo hace él. ¿Vale? No... que tú no quieras aprender porque no te quieres forzar, vaya a hacer que te dé algo en el cerebro. No te esfuerces, tú no te preocupes, si no pasa nada. Esto hay que combinarlo, estas cuatro celdas. La selecciono, combináis entrar y pongo estos números. ¿Puedo hacer tres números, tres filas? No, tío, hace toda esta fila, ¿vale? ¿Qué pasa? La he preparado. Es que la fórmula la tienes que escribir tú, si la tuvieras que escribir tú... Pero ya la... lo que es la... La flojera ya está bien, de voy a hacer menos, voy a hacer menos. Yo espero que lo de hacer menos se traduzca en el futuro, en que voy a cobrar menos. Porque como quiero hacer poco, cobro poco, no me importa. ¿Vale? ¿Quién cobra más? ¿El que hace más o el que hace menos? ¿Quién es mejor, el que mete más goles o el que mete menos goles? ¿El que hace menos cobra más? ¿Sí? Demuéstramelo. ¿Que me lo demuestre? Científicamente. ¿Cobra lo mismo el que hace más y el que hace menos? ¿Sí? Demuéstralo. ¿Que cobra más, Cristiano? ¿No le ha tocado meter más goles o...? ¿Quién, quién? ¿Y qué? ¿Haciendo qué? ¿Haciendo qué? ¿Depende qué? ¿No? ¿Haciendo qué? Venga. Venga. ¿Cobra más haciendo qué? ¿Y tú sabes eso? ¿Qué hacen menos y cobran más? ¿Qué es que hacen menos y cobran más? ¿Qué es? ¿Qué es? Y si no hacen nada, cobras más también, ¿no? Según tú, como cada vez menos. Cuando menos hace, más cobra. Si no hacen nada, cobras más, ¿no? Ah, vale. Entonces, ¿qué es eso menos que tú haces que cobras más? Esto lo estoy grabando para que hay gente que lo vea y se ríe. Dímelo tú y ya... Dinos tu secreto para ser millonario sin trabajar. Venga. Sin hacer nada. Si lo vas a decir bien... Y si no, pues nada. No, no lo vas a decir, ¿no? Pues nada, entonces lo dejamos. Ya, ya. Ya, ya, ya. No, si ya... Ya, ya lo has dicho. Todavía no te escucha decir qué hace de que está en tu casa con un ordenador y ganas más. Todavía no te he escuchado. Pero, vamos, que lo puedes compartir para que todo el mundo lo haga. Y así todos seamos millonarios. Y nadie tenga que fregar, ni lavar, ni... Ni dar clases, ni estudiar, nadie, nadie. ¿Eh? Yo también lo veo. Yo lo veo. Vamos, yo sí estoy haciendo algo para que nadie tenga que trabajar. Yo sí. ¿Vale? Tú no sé, yo sí. Ahora, nadie tenga que trabajar, ¿no? Nadie tenga que hacer esfuerzos o cosas que sean desagradables. Porque, por ejemplo, nadie tenga que fregar suelo. Pues yo estoy estudiando un poquito de robótica. Que si no me voy a inventar yo el robot que frega el suelo, bueno, pero colaboro. Aprendo. ¿Y quién sabe? ¿Tú estás haciendo algo de eso o no? Si yo pregunto, que a lo mejor tú sabes más que yo. De eso. Este es 0,2. No. 0,6. 0,1. ¿Esto qué era? Más y un montón de división, mínimo un múltiplo. Y ya veo yo lo que os da miedo. ¿Da miedo, tío? Si os da miedo, tenéis un problema. Igual, es una fórmula. La podéis copiar, que luego me la voy a preguntar. Venga, coge papel y boli y la copiáis. Que si no, os cuesta mucho luego. Yo voy a hacer que me copie todas las fórmulas, porque si no... Que cogeis papel y boli y copieis las fórmulas. ¿Dónde? No. ¿Por qué? ¿Por qué? os estoy esperando os estoy grabando pues la fórmula es igual M punto C punto D cuidado que no lleva punto al final máximo común divisor que difícil abro paréntesis le doy al primer número punto y coma le doy al segundo número cero paréntesis ya está, ahora la tenéis copiada y ahora os ponéis a hacerle y la hacéis bien espérate que lo copie todo el mundo ¿lo ha copiado todo el mundo o no? es 4 de donde se dice es 4, ¿por qué? porque 12 se puede dividir entre 4 y 16 se puede dividir entre 4 y es el número más grande también se puede entre 2 pero 2 no es el más grande mínimo común múltiplo M punto C punto M abro paréntesis ¿y el igual que no está lo de M? el igual opuesto pero no lo ha dicho no lo ha dicho mínimo común múltiplo de este punto y coma y de este cero paréntesis intro y ya está y ya pues arrastra la fórmula ya digo no, es que yo matemática digo no, es que no es matemática es que escribí una una cosita y dan la intro no tiene nada que ver con las matemáticas ¿vale? no pongáis ahí como excusa las matemáticas ¿qué nombre le ponemos a ese? ese pues este es el este es el guau 05, 06 no, no si 05, 06, 01 pero se llama igual que el otro pues entonces el otro era el 06, 05 este es el 06, 06 01 bueno 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 bueno